La enciclopedia virtual cubana no tiene nada que envidiarle a otras enciclopedias online, como Wikipedia, por ejemplo. Esta página nació como una alternativa precisamente para difundir el conocimiento. Vamos a conocer más de ella en el siguiente material. La enciclopedia cubana online Ecurred, que ya lanzó a comienzos de este año su primera versión portátil, puede instalarse de forma gratuita en teléfonos móviles desde cualquier parte del mundo, para acceder a los más de 100.000 artículos informativos y de conocimiento, con solo conectarse una única vez en Internet, al sitio www.ecurred.cu. Se hace, ¿no?, en vistas a ampliar el campo de la Ecurred portátil, darle una mayor accesibilidad a los cubanos por motivos de problemas de conectividad que contamos hoy. Esta nueva alternativa constituye ya una muy buena variante, y que ya está accesible a la mayoría de los cubanos, que por causa del bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla, no pueden acceder a Internet. Nos hemos dado el trabajo de que Ecurred no sea solamente un sitio web, sino al mismo tiempo construir diferentes aplicaciones que puedan ser consultadas por aquellas personas dentro y fuera de la red. El servicio de la enciclopedia para tu móvil viene trabajando con distintos teléfonos celulares, y es una versión de la enciclopedia virtual cubana más visitada aquí, creada con el propósito de socializar contenidos con un enfoque descolonizador, pocas veces vistos en los medios occidentales. Tiene una mayoritaria presencia en países como México, como Venezuela, como Colombia, países centroamericanos, que la utilizan, bueno, también se conviertan desde esos países en constructores de sus contenidos, como también hemos hecho desde Cuba, aprovechando el potencial educativo, cultural. Julio González es de los muchos cubanos que prefieren navegar por la enciclopedia virtual en busca de contenidos originados por fuentes confiables del portal temático y la biblioteca digital de Ecurred. Esta enciclopedia Ecurred ha venido a suplir todas las necesidades de búsqueda de información sobre distintos aspectos, ya sea para distintos aspectos de conocimiento general. Informáticos cubanos siguen trabajando en incrementar las potencialidades de la enciclopedia virtual Ecurred y de su primera versión portátil para móviles. Alternativa para los internautas que desde este lado del mundo y por causas injustas no pueden conectarse libremente a la red. Y desde La Habana nos acompaña Iroel Sánchez, el ex coordinador de Ecurred. Vamos a ampliar un poco más el tema con él. Establecemos el contacto. Bienvenido, Iroel. Cuéntanos cómo nace Ecurred y qué motiva su creación. Bueno, en el año 2009 empezamos a trabajar experimentalmente en la idea, que ya era una idea anterior, de hacer una enciclopedia cubana a partir de que otros productos de este tipo, primero la encarta offline, la propia Wikipedia, con frecuencia tenían visiones que no se correspondían con la realidad, en algunos casos visiones coloniales de procesos, tanto en Cuba como en países del sur, y también porque muchas veces cuando desde nuestros países intentábamos participar en estos espacios, también tuvimos la experiencia de ser borrados, de ser bloqueados, y también pensando en los problemas técnicos que en esos momentos, que en alguna parte también se mantienen de accesibilidad desde Cuba a la Internet, tuviéramos a la disponibilidad en el país una herramienta que fuera accesible para los cubanos con más facilidad. Ahora, ante la popularizada Wikipedia, ¿qué tan alternativa ha sido Ecurred? Bueno, realmente convocamos a muchas instituciones, centros comunitarios que seguro tú conoces, en Cuba hay más de 600 que se llaman Joven Club, dispersos por todo el país, que agrupan a miles de jóvenes técnicos de la informática y otras especialidades, a universidades, a centros de información científica, y bueno, una respuesta rápidamente, llegamos a los más de 12 mil colaboradores, con la acumulación de conocimiento que hay en Cuba, un país donde dentro de 11 millones de habitantes hay más de un millón de profesionales universitarios, un país que en habilidades para las tecnologías de la información y las comunicaciones, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ocupa el quinto lugar mundial en esas habilidades, con una penetración, podríamos decir, no muy alta en términos de intensidad, esa conectividad, pero sí distribuida equitativamente por todo el país, permitió una democratización de la construcción de la herramienta, desde todas las comunidades del país se aportó mucha información, hoy no hay un pequeño poblado de Cuba que no tenga su artículo en el correo, no tenga sus tradiciones, su historia, y a la vez con la Cuba es uno de los pocos países, por ejemplo, de nuestra lengua que construye toda su literatura docente, desde los niveles más bajos de la enseñanza hasta la enseñanza superior, y con todas esas fuentes, más las fuentes de libros científicos, de nuestras bibliotecas, de los museos, de todas las redes, por ejemplo, de Infomet, que es nuestra mayor red informática, que agrupa todos los trabajadores de la salud en Cuba, que agrupa todas las instituciones de salud de base, centros de investigación médica, universidades médicas, policlínicas, en todos esos lugares se aportó información para la enciclopedia inicialmente, se convocó esta participación y se ha tenido hoy el resultado, hoy la enciclopedia tiene más de 107 mil artículos, se hizo desde que se convocó públicamente en el año final, en diciembre del año 2010, es el sitio hoy más visitado de Cuba, tanto dentro del país como desde el exterior, con más de 100 mil visitas diarias como promedio, y ha logrado realmente un importante posicionamiento en la red de redes, no solo para Cuba, es muy consultada desde países como México, como Venezuela, como Colombia, como la propia España, y bueno, se ha ido convirtiendo en una alternativa, no solo para Cuba, sino también para otras naciones. Ahora, es válido destacar que el servicio público de acceso a Internet se ha venido ampliando en Cuba, esto ha sido posible por el cable de fibra óptica que une a la isla caribeña con Venezuela. Nuevas salas de navegación en todo el país han abierto sus puertas, vamos a ver los detalles en el siguiente material. Este es el emblemático edificio Foxa de La Habana, una novedad tecnológica de finales de los 50. Justo aquí abrió una de las 118 salas de navegación, desde donde los cubanos podrán acceder a Internet. Vine a revisar las redes sociales, a descargar música, videos, demás cosas. Vine a conectarme a Facebook y insertarme en algunas redes de trabajo que tengo ahí, en un sitio, y lo pude lograr, porque la velocidad es magnífica, es rápida. El aumento de la conectividad en la isla es posible gracias al convenio Cuba-Venezuela, que incluye el cable de fibra óptica, el cual, advierten las autoridades, permitirá ampliar no solo el acceso a Internet, sino también el tráfico telefónico y las señales de televisión internacional. Parece una oportunidad genial, ya que el cable por fin empezó a trabajar, el cable de fibra óptica, que tanto estamos esperando los cubanos, ya empezó. Los precios son un poco caros, pero bueno, según han informado las autoridades, van a ir disminuyendo paulatinamente. En estos centros, los cubanos pueden activar cuentas de acceso temporales, por las que pagarán directamente en la sala de navegación, o contratar una cuenta permanente con su nombre de usuario, contraseña y correo electrónico internacional fijo. Son precios que pensamos que no quedarán ahí, o sea, se van a ir analizando en función de cómo se comporte el servicio. Directivos del Ministerio de Comunicaciones de la isla explicaron que esta ampliación forma parte de la estrategia cubana de seguir facilitando cada vez más el acceso de la población a las nuevas tecnologías, en dependencia de la disponibilidad de recursos y con un enfoque que favorezca su uso social. Las autoridades aseguran que las conexiones vía móvil, inalámbricas y en los hogares también están consideradas dentro de la estrategia de ampliación de los servicios de Internet. Pero la prioridad la tendrán los puntos colectivos de acceso. De lo que se trata es de lograr con menos inversiones satisfacer a un mayor número de personas. Fabiola López, Telesur, La Habana. Bueno, vamos a continuar entonces con el contacto de Iroel Sánchez. Recordemos, coordinador de ECURRED desde La Habana. Establecemos aquí el enlace. Muy bien, Iroel, tomando en cuenta este acceso de Internet en la isla, ¿cómo han aprovechado sobre todo los jóvenes, los llamados Joven Club? Bueno, en Cuba hay desde hace años un acceso social a Internet en bibliotecas, universidades, centros de salud, instituciones científicas, educativas, comunitarias, donde estos instructores que enseñan la informática tienen también acceso a Internet y ahora se abrieron un grupo inicialmente de 118 salas, ya no gratuitas, sino pagadas todavía a un precio relativamente alto, que vienen a ampliar esta conexión y esta disponibilidad y que se ha explicado que ese precio, bueno, por supuesto, debe ir bajando a la misma medida que los servicios se vayan ampliando. ECURRED, sobre todo, se ha beneficiado en su crecimiento de la participación de científicos, estudiantes, profesores que utilizan esta conectividad social desde estas instalaciones comunitarias, desde universidades, desde instituciones científicas. Una sociedad como la cubana, que ve en el conocimiento, en la cultura, una vía de realización y un camino de ascenso como seres humanos y un país que ha colocado a las personas en el centro de su proyecto de desarrollo, tiene también un sitio, una herramienta como la CURRED, un espacio para beneficiarse de esa preparación que le ha dado a su población. Entonces, por eso tú ves, por ejemplo, puedes encontrarte en el CURRED artículos que han hecho doctores en ciencias, que han salido de importantes instituciones científicas, como puede ser el Acuario Nacional, una estación experimental de pastos y forrajes, o una universidad. Y, bueno, no estamos cerrados solo a la participación de cubanos. En la misma medida que hemos ido creando las condiciones tecnológicas, hemos también convocado a la participación internacional. Y hoy, cualquier latinoamericano, por ejemplo, se puede, invitamos para que se registre en la herramienta y participe en su construcción, en su crecimiento. Sabemos mucho que no somos los cubanos los únicos que discrepamos de esta visión hegemónica del conocimiento que nos ha sido impuesta desde los países del norte. Iroel, ¿cómo se puede colaborar con CURRED y sus contenidos y desde qué partes específicamente? Bueno, por supuesto, desde cualquier lugar, solamente contando con un correo electrónico de cualquier servidor, se puede participar en la construcción de CURRED, que tiene su manual editorial, tiene sus políticas publicadas, construidas por su comunidad. Y, bueno, nosotros aspiramos que esta sea no una enciclopedia colaborativa cubana, sino una enciclopedia latinoamericana, una enciclopedia de un proyecto emancipatorio como el ALBA, y que universidades latinoamericanas, centros de investigaciones latinoamericanos, colectivos, comunidades latinoamericanas, tomen esto también como un espacio de participación, como un espacio del gran proyecto que estamos llevando adelante en nuestros países, y que tiene necesidad también de tener su propia visión, de ponerla en la red, de divulgarla. CURRED nosotros creemos que es un instrumento para eso, para contar nuestra propia historia y también para poner ahí todo lo que vayamos alcanzando los pueblos del sur y especialmente los pueblos latinoamericanos en nuestra visión del mundo. Agradecemos y despedimos a Iroel Sánchez, coordinador de ECURRED, pero antes de irnos a una pausa, vamos a dejarlos con nuestra tecno-recomendación de la semana y, por supuesto, no podemos dejar de lado la enciclopedia de la cual le hemos hablado en esta edición especial. ¿Cómo se conectan a este motor de búsqueda llamado ECURRED? Allí lo tienen. Con más de tres años de funcionamiento, la enciclopedia virtual cubana ECURRED está disponible sin problemas en Internet. Con solo colocar el nombre en cualquier motor de búsqueda, encontrarás la página oficial. Sus más de 100.000 artículos relacionados con historia, geografía, diversos ámbitos temáticos y de cultura general nos adentran en una muy bien surtida web colaborativa. En esta enciclopedia de mucha ayuda, podrás consultar un estupendo diccionario y un variado menú con efemérides y cuantiosas referencias. ECURRED ya está comenzando a cumplir sus proyecciones de participación universal. Cada día siguen incrementando sus contenidos y, a la par, sus usuarios, que ya promedian más de tres millones de visitas al mes.